Hola, soy Daniel Llorente, editor de audio en el Politécnico Gran Colombiano. En esta cápsula te daré a conocer el área de trabajo clásica de Adobe Audition. En la parte superior izquierda tenemos dos opciones, forma de onda para trabajar con solo un audio y multipista para trabajar con canales simultáneos, las herramientas de edición y visualización espectral. En el panel de archivos abrimos, creamos o importamos audio. A su vez podemos insertarlo en una multipista o eliminarlo de la lista. Con el bastidor de efectos podemos insertar distintos procesos al audio, como ecualización, delay, entre otros. El panel favoritos tiene procesos predefinidos, pero podemos grabar alguno que hagamos frecuentemente al editar y guardarlo en la lista. En el panel transporte encontramos distintos botones de operación, como detener, reproducir, pausa, mover al inicio, rebobinar, avance rápido, mover al final, grabar, reproducir en bucle y omitir la selección para que se inicie a partir del punto donde está el selector de reproducción. En el panel tiempo encontramos un reloj, allí podemos desplazarnos a un determinado momento en que queramos reproducir o editar. En el panel zoom, como su nombre lo indica, efectuamos zoom vertical y horizontal. También nos permite hacer acercamiento en tiempo específico, además de acercar al inicio o al final de la pista de audio. Podemos hacer zoom a una selección y volver a ver la pista completa, o hacerlo manualmente en la parte superior de la línea de tiempo. En el panel selección vista generamos selecciones de porciones de audio específicas al poner el tiempo exacto de inicio y salida tanto en selección como en vista. El panel niveles muestra la intensidad de entrada del audio, ya sea que lo estemos reproduciendo o grabando. El panel editor nos muestra la línea de tiempo. Encontramos el botón para hacer reducción a los zooms en todos los ejes y una vista previa de los cambios efectuados. También está el panel mezclador que solo se activa en una sesión multipista. Podemos personalizar los paneles a nuestro gusto o usar predeterminados que ofrece Audition. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en Sonido Cámara Acción, la playlist del Politécnico Gran Colombiano.